En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Santo, siempre bendito y alabado. Nuestro Señor Jesucristo había subido como buen judío muchas veces a la Ciudad Santa. Ya desde niño, sus padres cumplieron con él las prescripciones dadas por Dios a su pueblo. Presentándolo en el templo a los cuarenta días, durante su infancia como en su vida pública, nuestro Señor subirá a la Ciudad Santa de Jerusalén, al Templo de Dios, frecuentemente, con ocasión de las fiestas, principalmente en la de Pascua, obligatoria para todos los judíos. Es el Evangelio de San Juan el que repetidamente nos sitúa el ministerio público de nuestro Señor, con ocasión de las fiestas judías que se celebran en Jerusalén. Y serán momentos, estas fiestas, en las que el mismo Cristo dé sentido definitivo y cumplido a ellas, en su persona. Porque todo lo que se celebraba era profecía, anuncio, tipo de lo que en Jesús debía realizarse. Jesús sube una última vez a Jerusalén. Lo hará subido en un pollino, como acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, signo mesiánico, anunciado por Zacarías. Decid a la hija de Sion, mira a tu Rey, que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Ha llegado la hora. Ahora el Hijo del Hombre va a ser glorificado. La muchedumbre lo aclama y Jesús no lo rechaza. En ocasiones anteriores había huido de aquellos que querían proclamarlo Rey, o los corregía de las intenciones que no eran rectas, que se dirigían a Él en una clave política o revolucionaria. Jesús sabe que va a Jerusalén por última vez. Su muerte ya está decidida, está tramada, es ya el desenlace. Ahora nuestro Señor acepta la alabanza de las gentes que le aclaman, y le reconocen como el Mesías que había de venir. Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Nuestro Señor sabe que días más tarde muchos de aquellos que lo alaban preferirán a Barrabás, pidiendo para Él la crucifixión. Y así, tantas veces se ha repetido esto en la historia. Así funcionan las mayorías, la masa, las modas, el mundo. Los fariseos se escandalizan ante tal reconocimiento. San Lucas atestigua que le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús, con su mansedumbre y santidad, con su majestad y solemnidad, con firmeza y claridad, les dice, Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. ¿A qué piedras hace referencia nuestro Señor? ¿Qué quería decir con que las piedras gritarán si estos callan? El profeta Isaías había dicho a los deportados en el exilio en Babilonia, recordando la ciudad santa, abandonada, desolada y en ruinas. Rompez a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Es el anuncio de la obra de Dios, de su intervención, de que Dios salva. Es curioso que este anuncio de salvación se encuentra inmediatamente antes de lo que se llama en la Escritura los cantos del siervo, anuncios de la pasión del Señor. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Jesús, con su pasión, ha venido a consolar a su pueblo, a rescatar a Jerusalén. Y pensemos que Jerusalén es imagen de cada una de nuestras almas, donde Dios quiere habitar por la gracia. Jesucristo, con su pasión y muerte, ha venido a consolarnos, a rescatarnos de la ruina del pecado, de la muerte, del sinsentido, de la condenación. La piedra es un símbolo, en nuestro lenguaje, de un corazón duro, de un corazón cerrado. Ante las personas que son indolentes, faltas de misericordia, decimos, tiene un corazón de piedra. En las piedras, vemos la imagen del corazón del hombre, endurecido por el pecado, ciego por la maldad, seducido por la tentación de la libertad y la autonomía, de querer ser Dios de su propia vida. No queremos que este reine sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, estos corazones, entorpecidos, enfermos, tienen un deseo involuntario, puesto por Dios en ellos, un deseo, una sed de felicidad, de verdad, de eternidad, un deseo de Dios. Muchas veces, la dureza de los corazones es un revestimiento hipócrita para no sufrir, para evitar el dolor, para en definitiva, no amar con verdad, porque estorba los planes egoístas y muchas veces impuestos por el ambiente que nos rodea. Pero estos mismos corazones, que son como piedras, reciben una promesa de parte de Dios, de este Dios al que habían renegados, del que habían sospechado, de este Dios que habían luchado contra Él. Esa promesa se hará posible por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el profeta Ezequiel, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardáis y cumpláis mis mandatos. Para Dios no hay nadie perdido, ningún corazón endurecido que no pueda ser reparado, sanado en sus heridas, vivificado con su espíritu, pero siempre con nuestra cooperación, siempre con nuestra libertad. En la Semana Santa estamos llamados a rememorar los acontecimientos centrales de nuestra fe. Es tiempo de dejarnos tocar por el amor y la gracia de Dios, de romper nuestras barreras y nuestras autojustificaciones que endurecen nuestro corazón, dejar que Dios ablande nuestro corazón, nos limpie del pecado con su misericordia, nos llene de su gracia. No hay ningún pecado que Dios no perdone, sólo el pecado contra el Espíritu Santo y éste son al decir de santo Tomás seis. La desesperanza de la salvación, la presunción de salvarse sin méritos, el negar la verdad conocida, el tener la envidia de la gracia ajena, la obstinación en el pecado que terminará finalmente en la impenitencia final. Se llaman también pecados contra el Espíritu Santo, aquellos pecados que son de pura malicia que siendo directamente opuestos a la misericordia de Dios y a las gracias del Espíritu Santo hacen muy difícil la conversión. Cumplamos el precepto pascual, hagamos una buena confesión si todavía no la hemos hecho, recibamos la sagrada comunión, así muriendo al pecado resucitaremos a la vida de la gracia. Os digo que si estos callan gritarán las piedras. ¿Qué gritos? ¿Qué gritos pueden dar las piedras que no tienen voz? ¿Qué podrán declarar? En esas piedras vemos toda la creación, los cielos, la tierra, las estrellas, la naturaleza, que con su existencia declaran quién es su creador y cantan el poder de Dios. Conocida es la anécdota de la vida de San Francisco y Asís que paseando por el campo y contemplando las flores les dijo no gritéis ya sé que me habláis de Dios. Pregúntate tú hombre ¿Quién te ha dado la vida? ¿Por qué existes? ¿De quiénes son tus dones, tus gracias, tus virtudes? ¿Qué tienes que sea tuyo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Para qué vives? Reconoce tu hombre hoy a tu creador. Pero un dato más serán estas mismas piedras seres inertes sin vida las que temblarán de espanto y se resquebrarán a la hora de nona cuando incluso toda la creación se enlute y se estremezca ante la muerte de un Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló las rocas se resquebrajaron las tumbas se abrieron y entonces el ciudadano romano el centurión hombre de religión pagana exclamará verdaderamente este era el hijo de Dios. La naturaleza reconoce al creador los paganos al hijo de Dios y los hombres de ayer y de hoy somos incapaces de reconocer a Cristo rey del mundo rey de nuestras vidas dejemos queridos hermanos que estos días santos rompan la coraza de piedra de nuestro corazón al contemplar el amor de todo un Dios manifestado en su muerte de cruz hoy la iglesia nos brinda la ocasión de aclamar a Cristo rey hagámoslo con toda conciencia y si de hoy en adelante servimos a este buen Señor como siervos fieles amándole guardando sus mandatos estas palmas y estos ramos que llevamos en nuestras manos se convertirán en corona de gloria y palma de victoria final en la resurrección de los muertos a Cristo el Señor venid adorémosle os sagna al hijo de David bendito el que viene en nombre del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo